El relato se quedó como cuando lo encontré, solito, vacío. La tierra se filtraba por el luna en vista de aquellas ventiladas, autorizadas y aprobadas. Y el aroma de jazmines que usualmente adornaban en sitio. Pero no, no me vas a seducir más a aquel que 22 años atrás se rindió a mis pies. Cuando entré con alegría, con felicidad, a sus brazos, me entregué a él. Me dio su amparo, su apoyo y algunas noches de luna llena.